¡Hola Sawans! Soy Annie de Soshi Fight y hoy hablaremos sobre Soshi en Running Man y la filmación de su nuevo show. Luego de ver las fotos de Yuri en Haikud, estoy segura de que no soy la única que quiere verla nadando. Para nuestra buena suerte, Yuri será invitada en el segmento de natación del programa Cool Kiss on the Block. El 30 de junio, Fire Bible publicó una entrevista a Jessica donde hablaba acerca de su carrera y su línea de ropa. El video también muestra cómo se realizó el photoshoot para su línea de jeans. Hace poco mencionamos que Girls' Generation tendrá su propio show en On Style. Y sabemos que ya empezaron las grabaciones. La semana pasada, algunos Sawans pudieron ver a Soshi grabando en el supermercado y otros lugares. On Style también publicó un video de Tiffany donde anunciaba que Channel Girls' Generation empezará su transmisión el 21 de julio. Se sabe que el show tendrá a todas las chicas planeando y produciendo su propio contenido sobre diferentes temas. Los videos serán mostrados antes de la transmisión y las chicas competirán para ganar la mayor cantidad de vistas. Si extrañaban Invincible Youth, no se preocupen, pues se sabe que hubo una reunión del cast la semana pasada. Sani y Hyomi publicaron fotos en Instagram de esta reunión. El 1 de julio, Hyoyeon estuvo en el lanzamiento de su libro Hyo Style, realizado en Seúl. Durante el evento contestó algunas preguntas respecto a su libro Y se mostró un mensaje de felicitación de algunas integrantes de Girls' Generation. El 4 de julio, las chicas viajaron a Japón para presentarse en el Live Monster. Ellas empezaron su presentación con Catch Me If You Can y siguieron con otros tres temas. Live Monster será transmitido el 17 de julio. El 5 y 6 de julio, las chicas continuaron con sus actividades en Japón, presentándose en el SM Town realizado en el Tokyo Dome junto a los otros artistas de SM Entertainment. El 5 de julio, por fin, SBS transmitió el episodio de Running Man que tenía a Girls' Generation como invitadas. No haremos spoilers para quienes quieren esperar por los subtítulos, así que veamos algunos adelantos dados por la misma SBS. Hablando de shows de variedad, la semana pasada Olive TV transmitió el segundo episodio de Maps. Mnet transmitió el episodio número 11 de Heart Attack. On Style publicó el cuarto episodio de Hyoyeon's One Million Likes. Ah, 그러네. 속옷이 안 보이는 딱 이 정도 선까지를 생각해서 잘라야 되고, 자기 체형에 맞게 잘라서 입으면 돼요. 역시 소녀시대 스타일리스트 답네요. Y JTBC nos mostró más de Sunny en Please Take Care of My Refrigerator. 다 비웠어요, 또. Ah, 두 가지 요리 다 비웠습니다, 그래도. Comeback 좀 미루에 대긴다. SM Entertainment publicó un teaser por el comeback de Soshi donde pudimos ver un poco de los tres videos musicales. Al poco tiempo pudimos ver un teaser del video musical para Parry. Soshi Fight quiere que sepan toda la información de este comeback, así que asegúrense de seguirnos en la semana para ver todas las novedades. Ahora veamos las nuevas fotos. Soshi Fight for My Refrigerator Eso es todo lo que tenemos para esta semana. Suscríbanse, den me gusta y compartan este video. No olviden comentar qué sienten respecto al nuevo show Channel Girls Generation. At 11 we have paparazzi. Paparazzi from their second... Para más información de las noticias mencionadas, asegúrense de ver el artículo semanal de Soshi News en Soshi Fight. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!